4 años exigiendo justicia para Carlos. Jornada Nacional contra la Impunidad. La justicia que no es completa, no es justicia. Lunes 4 de abril. Marcha y acto con toda la comunidad a las 17 horas en el Monumento a San Martín. Agradecerle a todos los compañeros que hoy están presentes, a los compañeros de la COCAPRE, principalmente a los compañeros de ATEI, que siguen llevando adelante esta lucha, acompañando a mi familia, a mis hijas y a mí en toda esta lucha por juicio y castigo a todos los responsables políticos y ideológicos del fusilamiento de Carlos. Hoy acá está presente la CTA, está presente ATE, está presente también, me hicieron llegar a partir de CEJUN, por supuesto ATEN, compañeros de las organizaciones, que han estado durante todos estos 4 años construyendo un camino en el cual podamos cada vez más avanzar en la causa Fuente Alba II. Un camino de 4 años donde todos fuimos partícipes y protagonistas de esto. Que realmente sentir hoy, a 4 años, que la justicia que no es completa, no es justicia, es el eje central de esta marcha del 4 de abril, que la convocamos desde todas las organizaciones para que la comunidad en su conjunto, como fue protagonista durante estos 4 años, nos acompañe en esa marcha de las 5 de la tarde. Frente a esta situación, toda la comunidad se une, toda la comunidad respalda el pedido, toda la comunidad hace gestión junto con los representantes y por eso la Asamblea por los Derechos Humanos está acá, está acá acompañándola a Sandra, Sandra como persona, pero también acompañando este clamor de justicia, porque han matado un maestro, el responsable era la máxima autoridad en esta provincia y todos nosotros tenemos que estar apoyando este reclamo, porque no puede, digamos, limitarse al castigo de aquel que ejecutó una orden. Y por eso la Asamblea piensa que el caso de Carlos Fente Alba es un caso que, digamos, ninguno de nosotros puede excluirse, porque trabajando por la justicia, en este caso, estamos trabajando por una sociedad más justa donde este tipo de derechos no vengan desde el poder. Ese sería el mensaje de la Asamblea por los Derechos Humanos. Nosotros como Iglesia y como Pastoral Social del Obiscado estamos en esta conferencia de prensa como una manera de decir claramente que estamos junto a Sandra, junto a su familia, junto a los compañeros docentes y junto al pueblo de Neuquén por este reclamo de justicia. Cuando se ataca una vida se pasó el límite de lo comprensible. Cuando en Neuquén se mató a Carlos Fente Alba me parece que en la sociedad se produjo como un clic esto ya no se puede tolerar. Y aquella marcha multitudinaria del 9 de abril, creo, me parece que fue ese gesto, ¿no? Un Neuquén que dijo, va, esto que significó para Neuquén la muerte de un maestro no puede seguir prolongándose en un no sabemos cómo va a terminar. Por eso hay sed de justicia en este y en todos los casos. Pero ojalá que este caso de Carlos Fente Alba sea como el quiebre de una justicia lenta que porque es tan lenta al fin termina siendo injusticia. No es menor la pelea por la justicia. Es muy importante pelear todos los días por todos los derechos y por lo justo de lo que peleó Carlos que era pelear por los derechos de los trabajadores, esencialmente. Pero en este punto pedir justicia, la pelea por la justicia, tiene un sentido de mayor importancia, de mayor trascendencia, porque estamos hablando de defender la vida que es el principio fundamental. En ese punto decirles que ayer, leyendo paso por paso de lo que la Ministra Garré ha propuesto como esos criterios mínimos para la actuación de los cuerpos policiales en relación a las manifestaciones públicas, más allá de lo que se vaya a aplicar, de la intencionalidad que hay, hoy es un paso también para considerar de la lucha que hicimos durante estos cuatro años acá. Si hablamos que esas manifestaciones y ese accionar de la policía tiene que estar en el marco de los derechos humanos, que se debe preservar por sobre todo la vida, que los códigos de conducta de la policía están resguardados en la ONU, que hay un acuerdo para la seguridad democrática. Esto que hace cuatro años no estuvo, que hace cuatro años se podía haber evitado la muerte de Carlos y la de otros trabajadores también. Creo que tenemos que pensar que en esos puntos, en esos acuerdos que se está tratando de instalar en la sociedad en relación a que no se debe criminalizar la protesta, estamos hablando también de que no hay que reducir, hay que reducir a lo máximo la posibilidad de hechos de violencia, de hechos de violencia que fueron generados por el propio Estado ese 4 de abril. El marcar las responsabilidades políticas en un operativo, que la policía tenga que identificarse tal cual es, que no sea que haya automóviles desconocidos o gente de civil en los operativos, que realmente tiene que tener otra actitud ante el cuidado de los manifestantes, estamos diciendo que algo empieza a transitar en el cambio para todos nosotros. Todos nosotros vamos a seguir luchando, todos nosotros vamos a seguir reclamando por los derechos de los trabajadores. Debemos tener garantías, garantías no solamente constitucionales, las cuales se violaron ese día en Arroyito. Se violaron todas las cosas que hoy está planteando la Ministra Garret. Está hablando de una policía que debe tener un análisis psicológico de su accionar. Una persona no puede estar al frente de ningún operativo si tiene causas previas, antecedentes. Todo eso fue violado ese 4 de abril. Ayer cuando leía esto realmente pensaba con mucho dolor de que si todo esto se hubiera implementado de otra forma, se le hubiera puesto el límite al poder político, se le hubiera puesto el límite a la policía en su accionar, hoy no tendríamos la muerte de Carlos, ni tendríamos la muerte de un montón de trabajadores que siguieron a continuación muriendo. Y voy a plantear también el caso de Mariano Ferreira. Porque en eso también estuvo involucrada la policía y accionó e hizo todo lo posible para la muerte de Mariano. En ese punto decirles que el camino es duro, no es menor el de la pelea por la justicia, y que llega a una trascendencia muy importante. Por eso la marcha de las 5 de la tarde no es carácter conmemorativo. Estamos peleando porque la causa Fuente Alba II está en un momento definitorio en el Tribunal Superior de Justicia, los cuales deben habilitarlos a que Camina y Arianda Fuente Alba como la querellante, que soy yo, en representación de ellas, podamos saber toda la verdad de lo que ocurrió el 4 de abril de 2007. Invito a los vecinos, a los estudiantes, a los alumnos, a los amigos, a todos los trabajadores de todas las organizaciones, a marchar en unidad pidiendo justicia completa por este caso y que abra la puerta para justicia completa de todos los otros casos. Muchas gracias para todos. Cuatro años exigiendo justicia para Carlos. Jornada Nacional contra la impunidad. La justicia que no es completa no es justicia. Lunes 4 de abril marcha y acto con toda la comunidad a las 17 en el monumento a San Martín. Lunes 4 de abril